Música Soy gaucho santiagueño, no lo voy a negar Algarrobos y quebrachal rodean el rancho mío En verano tengo sombra, en invierno un buen fogón para ahuyentar el frío Para saber donde anda mi tropilla, de noche escucho el cencerro Si se acerca algún puma, salen toreando mis perros En esas noches de luna, que impulso mi guitarra y le saco una melodía Se me hace que desde el cielo, me aplauden las tres marías Música 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 Música